El miedo juega un papel importante en la vida cotidiana. Siento que algo va a ocurrir y que si rasgo la superficie habrá algo terrible debajo. Teme que su hermana... ¿Me subes la cremallera? ...no sea lo que parece. ¿Qué haces, Bill? ¿Por qué abres la puerta? Piensa que sus amigos quieren destruirme. Estás haciendo olas y te vas a ahogar. Las personas son como son y tienes que aprender a aceptarlo. Está a punto de descubrir que la verdad... ¿Por qué me estáis haciendo esto, eh? ¿Has vivido con ellos toda la vida y no sabes nada de esto? Mucho peor de lo que podría imaginar. Si no las pedas, Billy, pasará algo terrible. ¿No lo sabías, Billy? Los ricos siempre han chupado a los mierdas de clase baja como tú. Billy. ¿Clarissa? No seas tan impulsivo. Unos pocos les hacen y la gran mayoría las cumplen. Depende de para qué hayas nacido. No eres de los nuestros. Realmente te mereces lo que te va a pasar. No, no lo creo. Vamos, ¿no ves que te están tendiendo una trampa? Detesto tener que darte, fármaco. Oficialmente, te has muerto. No vayas a tu casa. No, 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 no. No, Bill Whitney está a punto de convertirse en miembro. Hay que divertirse, tigre. De la sociedad. ¿Quiénes sois? Deja que te eche una mano. En Beverly Hills, lo que se teme es solo el principio. Todo por la sociedad.